La vida es un subiva y no te deseo más Sé que no te va muy bien y que quieres regresar Ojalá, ojalá, ojalá que te vaya bien, pero bien lejos, bien lejos Ojalá, ojalá, ojalá que te vaya bien, pero bien lejos, bien lejos Mami, date la huete y pida, que ya yo me cansé de tus mentiras Ahora que te vaya bien, conmigo pa' atrás tu no vida Mami, date la suerte y que la soledad no sea tu amiga Bendiga y que sea pa' esperar a tu que dejo ir Que sienta tremendo dolor, nadie se muere por amor, corazón Vamos a caminar tú, como bala, ojalá, ojalá, ojalá que te vaya bien, pero bien lejos, pero bien lejos, bien lejos, bien lejos que te vaya bien pero bien lejos, bien lejos, bien lejos, bien lejos Sigue tu camino mama, te pasé tu pagina, ya tengo tres mil llamas No quiero saber más de ti, tengo una vida mejor sin ti Contigo solo conociéndolo, rúbate con mi corazón tú Por eso te dedico a dos, oh 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 Ay ojalá, ojalá, ojalá que te vaya bien pero bien lejos, bien lejos, oh oh Ay ojalá, ojalá, ojalá que te vaya bien pero bien lejos, bien lejos, oh no Ocho, JM, Rumi, El Chulopá, Forever One Music Fíjate la buena divina, que a yo me cansé de tu mentira Ahora que te vaya bien, que con mi copa está tu novita Ojalá, ojalá, ojalá que te vaya bien, pero bien lejos, bien lejos Ojalá, ojalá, ojalá que te vaya bien, pero bien lejos, bien lejos Bien lejos, bien lejos El RPM Music Pop, de nuevo Raider, lo partimos como un laver DJ Rumi, J-Core Forever, Pucho, DJ, DJ, DJ DJ, 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 DJ Gracias por ver el video.